Buenas tardes, buenas tardes, dominicanas y dominicanos de aquí y de allá. Yo soy Juan Mateo Guerrero, le invito a que inicie con nosotros Soberanía Popular TV por Tele Radio América, canal 12 y 45 para todo el territorio nacional a través de nuestra moderna plataforma digital para todo el mundo. El programa de hoy cargado de informaciones nacionales e internacionales. En las internacionales, Joe Biden elogia la lucha anticorrupción que libra a la República Dominicana. Espaldarazo total al Ministerio Público y al Poder Ejecutivo. En las judiciales, la Policía Nacional acribilla al supuesto matador de la pareja de la guayiga y dice que fue intercambio de disparo y yo le creo. Aunque no sea verdad, yo le creo porque cosas así no pueden andar en la sociedad. Hablando de sociedad, señores, el caso calamar, pica y se extiende, se pospuso para mañana el conocimiento de la audiencia de lo que son las medidas, ¿verdad? De coerción. Y hoy en la Cámara de Diputados, diputado truena a favor de él mismo. Vamos a ver también qué dice la clase política con relación a la Semana Santa. Qué dice el presidente de la República si se va o manda la vicepresidenta a Japón. Y vamos a hablar también de la fuerza de la fuerza del pueblo que se fortalece cada día más, señores. No sé si aguajes así, pero ya depositaron 1.5 millones en el padrón. Ya es un partidazo. Ya es un partidazo. De todos estos temas y muchos más vamos a hablar. También vamos a abrir los micrófonos para que ustedes hablen. Pero antes, Jacín Terrero. Así es, señores. Buenas tardes. Bienvenidos todos una vez más a una nueva entrega de su programa Soberanía Popular TV. Vivimos hoy el jueves, jueves 30 ya de marzo, Juan. Se fue. El presidente está en Santiago hoy presidiendo los actos de la batalla del 30 de marzo. Tiene varios días en Santiago. Para mí él debió haberse quedado amanecer allá. No, durmió allá porque hay actos oficiales hoy. En la casa presidencial. Estimo que sí, porque si se hizo la inversión es para que él esté con la comodidad de un mandatario en la segunda ciudad más importante. Debe de estar despachando desde ahí. Desde ahí. Willington Arnault ayer estaba con el presidente inaugurando la primera etapa de la cañada de Gurabo. Papá está contento que le resolvían ese problema. Está caminando. Que el propio papá no pudo resolver. Bueno, hay varios actos en Santiago, incluyendo el desfile de la batalla del 30 de marzo en Santiago. Y ya ustedes saben, la pista es muy caliente, señores. Gracias por escoger Soberanía Popular para estar informados de todo lo que pasa en el mundo y aquí en el patio. Cuando digo aquí en el patio, recuerden que el domingo después de los apresamientos del caso Calamar, yo dije y sostengo que el Ministerio Público se está jugando la faja. Se está jugando su credibilidad. Se está jugando lo que pudiera ser, oígase bien, amigos televidentes, lo que sería su pellejo de aquí en adelante. Por las implicaciones que este caso tiene. Primero, Gonzalo Castillo, que fue el candidato de las recién pasadas elecciones, sacó casi un 38%. Está el segundo hombre, el hombre de los cuartos de la Casa de Gobierno, que es José Ramón Peralta. Y está también la persona que tiene que ver con los cuartos del Estado, que es Donald Guerrero. Entonces, solamente en esas tres personas está lo que es el trípode de poder. Oígase bien, trípode de poder en la administración pasada y que hoy están guardando prisión de manera preventiva. ¿Y por qué digo que ellos están jugándose la faja? La gente del Ministerio Público, con todo el espaldarazo, con todo y eso. Primero, la coerción ha sido pospuesta en dos ocasiones. Mañana a las 9 de la mañana están citados. Alrededor de 2.000, casi 3.000 páginas terminaron anoche. No había forma de continuar, porque si la defensa tomase por cada uno de los imputados una hora, y son 20, entonces ya no hay forma, serían 20 horas. Por lo tanto, era imposible seguir. Lo mejor que hizo la magistrada fue eso. Ahora bien, caigo a lo del diputado Gori Moya. Gori Moya fue a sesión hoy, tomó un turno y dijo cosas ahí, que si a él se le comprueba que él recibió dinero irregular del Estado Dominicano, él deja la vida pública y se aparta de la curul. Eso es lo que dijo Gori Moya. Si a él se le comprueba, Sergio Moya, Gori, diputado por el PRM circuncrición número 3. Entonces, sus abogados, según anunció él ahí, están recopilando todo lo que atañe a él para organizar su defensa. Entonces, por eso, subrayo y digo que el Ministerio Público, yo no dudo de eso, y los he apoyado. Todas las acciones que ha hecho el Ministerio Público, este que está aquí, las he apoyado. Incluso, y han tenido que darle sus cositas en la DOI. Por ejemplo, muchos casos que no deben pedir 18 meses, que debe ser más blando, o ponerle presentación periódica porque tienen una garantía económica, moral y solvente que puedan estar aquí. Que pueden llevar sus casos desde sus casas. Pero, ¿qué pasa ahora? Vamos a ver, ese diputado tiene inmunidad parlamentaria. Ese diputado ha dicho que si a él se le comprueba, ¿verdad? Porque cuando viene a ver, ¿no se lo entregaron a Gori? Ah, se lo mandaron a Gori. Ajá. ¿Cómo usted sabe si Gori lo recibió? Entonces, ese tipo de cosas son lo que el Ministerio Público tiene que probar o empezar a probar a partir de mañana. Porque creo que terminaron el 95% de las pruebas que ellos dicen. Lo que significa que les queda el 5% y después de ahí va la defensa. Este caso de Calamar, ¿verdad? Prepáremonos para oír cosas. Porque tengo entendido que los imputados han dicho que quieren que el caso sea de manera pública. ¿A quién ellos quieren embarrar? ¿A quién ellos quieren mencionar que no está ahí? ¿Verdad? O sea, ¿por qué mi milo tiró a todo el mundo para el agua? ¿Verdad? Como hay que tirar un mono al agua y mi milo no aparece. O no se deja ver. Hay que ver bajo qué condición está. Tanto él como el Ureña y los choferes no. Los choferes no pueden estar ahí, pero los choferes además fueron carga cuarto. Y se demostró hasta la manera de donde viven y cómo viven. Por lo tanto, repito, el Ministerio Público en este caso se está juzgando su credibilidad. Tienen que estar con testes de demostrar, ¿verdad? A esa jueza de que los hechos que se le imputan a esas 20 personas, incluyendo tres, que son tres gurús, como dicen, de la política dominicana, ¿verdad? O sea, incluyendo un excandidato presidencial, ¿verdad? Entonces, tienen que afianzarse a combatir con hechos lo que ellos dicen ahí. No simplemente, claro está, no simplemente son esos testimonios, esos testimonios que vimos aquí. Ahí hay fardos de las pruebas, que son los que están llamados a demostrar por qué de lo contrario serían boomerang. Así que, prepáremonos, ¿terían ver a Gori? Ya vieron a Gori, Juan Mateo. Mira, este caso ha dado mucho que hablar. Nosotros tenemos este tema aquí en agenda permanente, en sección permanente con este caso, porque es un caso que hasta ha llamado la atención del presidente de los Estados Unidos. Entonces, yo pienso que todo el que va a tocar este caso debe de hacerlo despojado de odio, de fanatismo, de bandería política y también de indelicadeza, porque es un caso buque insignia de lo que es el Estado Dominicano. Yo siempre aquí voy a mencionar el Estado. Todos los días que yo abra la boca para hablar en este programa, la palabra Estado estará presente porque es el norte de este programa. El Estado, la composición del Estado, el significado del Estado y todo lo que se depende del Estado, que tiene que ver hasta con un neonato. Entonces, lo más importante dentro del Estado es la gente, la gente en todo su contexto y sobre todo la gente que hace vida pública y política dentro de la conformación del Estado. Ahí están nuestros personal de la justicia, nuestro personal de las diferentes cámaras del poder legislativo y nuestro personal del poder ejecutivo. Después vienen los asesorios que son las clases pujante del país, la clase obrera y el contexto de todas nuestras organizaciones. Entonces, cuando usted quiere hacer un papel serio, tiene que estar despojado de nimiedades, de pequeñeces y de cualquier tipo de rencor o de temas personales. Y con relación al diputado Sergio Moya de la Cruz, alias Gori, yo me he reservado en tratar el tema directamente que lo atañe, por muchas razones. Primero, porque nosotros lo conocemos, conocemos a esa familia y hemos estado relacionados por más de 30 años en el quehacer de la comunidad en un marco social y también político. ¿Por qué? Yo no voy a renegar nada de los pasos que yo he dado en mi vida pública y como ente social. Nada, porque siempre todo ha sido transparente, apegado a principios y a criterios de lo que es mi condición de ser humano, mi condición de hombre. Por eso, todo el que a mí me marche, yo lo acepto de frente, porque yo soy frontal, no rehuyo a nada, no rehuyo pleito, no difamo a nadie, no provoco desasosiego con nadie, no hiero a nadie, yo no atento contra nadie, en poca palabra yo no jodo con nadie, pero no permito que nadie joda conmigo, sea grande, sea chiquito. Y en mi quehacer político, yo he tenido asignaciones políticas, porque vengo en los organismos de mando desde que tenía 20 años, ya yo estoy en la dirección política. Primero en la dirección política de la JRD, que era un partido paralelo al PRD. Esa JRD que nosotros somos ahí formados, bajo la tutela del líder más grande que ha parido Latinoamérica. No diga que Fidel, no diga que Chávez, no diga que Alfonsini, no. José Francisco Peña Gómez, que le daba cátedra a toditos, que se callaban toditos cuando ese moreno discursiaba. Ahí toditos se paraban a aplaudirlo, porque era el cerebro más amueblado, pero con el compromiso social más grande que ha tenido el vientre de Latinoamérica. Entonces, ahí es que está el norte, ahí es que está el mentor, el sensei, ahí es que está. Y por lo tanto, uno tiene criterio de principio, pero con independencia de criterios. Mire, Jacín me conoce a mí por más de 30 años. Y sabe que desde que yo soy un mozalbete, a todo el que me presentan a mí, hombre, mujer o niño, un placer Juan Mateo, mi respeto. Es lo primero que yo doy, conociéndolo a usted, mi respeto. Y eso es lo que voy a dar siempre, pero yo no permito que nadie me falte respeto. Ni grande, ni chiquito, ni encumbrado, ni humilde. Nadie, porque yo no le falto respeto a nadie. Yo no violo código de respeto en todos los sentidos. Yo soy incapaz de faltarle respeto a nadie. Yo soy incapaz de faltarle respeto a un conocido, a un amigo, con una hija, con su hermana, con su esposa, con cualquier ser allegado. Entonces, yo no acepto eso, tan sencillo como eso. A los hijos míos, yo lo que les cijo es 86 de nota. 86, después el 100 es cuestión de ello. Ahora a mí hay que darme 86, porque cuando yo estaba en la escuela, en el colegio, mi promedio fue 86. Y en la universidad, mi promedio fue 86. Y fuera de aquí, subí a 92 por el orgullo de que uno no podía quedar mal, porque estaba representando a la sociedad y al país. Y llegué a sacar por primera vez en mi vida 100 andando por ahí. Pero yo exijo lo que yo doy. Y en las tareas políticas, estando en los mandos de dirección, fueron muchas las que me pusieron en la J.R.D. Al término de terminar siendo ahí candidato a la presidencia de ese organismo. Y que lamentablemente se aboltó un proceso que yo tenía ganado. Después, al partido. El vicepresidente más joven que ha tenido ese partido está sentado aquí. Aquí está sentado. Cuando estaban todos los gurús ahí. Yo era miembro del presidium de ese partido. Y ahí se entregan tareas. Ahí se reparte el territorio nacional con tareas. Y yo he tenido que ir a coordinar campañas en todo el territorio nacional. Y dentro de esas tareas, me tocó la tarea de ir a dirigir la campaña en la circuncrición 3. De manera muy personal a la de ese diputado. Y en ese contexto, nosotros hicimos el trabajo político que había que hacer. Creamos los vínculos que teníamos que crear dentro del marco del respeto. Y al final, al echarse la paloma, faltando algunos 11, 12 días, para ese diputado juramentarse. Entendí que me faltaron el respeto. Entendí que una persona ahí, resentida, llena de odio, llena de hambre, llegó ahí y entendía que para adquirir los beneficios que podría dejar, lo poco que se conquistó tenía que ser sobre el cadáver mío. Y yo no voy a entrar en disputa en dirección que son nimiedades para lo que es mi comportamiento social, espiritual, familiar, político y económico. Y en su defecto, se me faltó al respeto, ahí desestablecido y concluida ese vínculo. Y un vínculo que cuando yo concluyo, como no guardo nada, cuando no llevo nada, como no tengo nada que pagar, ni nada que me cobre, se quedó ahí hasta que respiremos. Pero no tengo derecho a hacer leña del árbol caído, mucho menos a dejar que se cometan injusticias yo conociendo la verdad. Porque eso es un acto de cobardía, un acto de deslealtad íntegra, a intuito persona. Ahí de ese señor diputado se está hablando muchas cosas que no son. Se le está condenando a priori y sobre todo se está arrastrando su familia. Una familia bien construida, una familia hermosa. Escuché algo ayer que me obliga a hablar, que no es cierto, sobre la madre y la matrialca de esa familia. Dice que ella instruyó a sus hijos para el camino de lo mal hecho, eso no es verdad. Eso es una mujer de trabajo, una mujer campesina que construyó y levantó ocho muchachos lavando, planchando, ama de casa y llegando a la ciudad de Nueva York a trabajar en los mismos quehaceres en una bodega y terminando teniendo ella una bodeguita. El que se desvió ahí, si alguien se desvió, fue porque le dio su gana. Ahora, dentro de la problemática que han tenido sus hijos, ella ha estado ahí, como lo que es una madre. Porque una madre me dijo a mí que su hijo era una basura y que maldito sea su vientre que lo parió y que si se muere nada más iría al velorio a escupir su cadáver y a la hora que ese hijo, desviado y retorcido, ha tenido problemas y ha estado ahí, mintiendo y defendiéndolo. Porque eso no es condenable, el amor de madre, pero este no es el caso. Esa señora no es verdad que fue quien intuyó a ningún hijo, ninguna madre, aunque esté en el camino desviado, permite que un hijo le siga su camino. Eso no es verdad. Y sobre todas las cosas, si en ese seno de esa familia se cometieron errores, ahí están los expedientes, ahí están los hechos, esos errores se pagaron ante la sociedad, como dicta la sociedad. O es que aquí hay condena perpetua, o es que aquí lo que hay es una guillotina social y moral que se le lleva a la cabeza de lo que es la reputación y la moral de la gente. O es que no existe la reivindicación de los hombres. Si no creemos en el principio de reivindicación de los hombres, no podemos creer en el principio de justicia. Porque eso es lo que es la justicia, para reintegrar a la sociedad al que la viola. Entonces, si aquí cada vez que una persona salga a la luz pública, le vamos a estar recordando el pasado por lo que se hizo y se pagó, entonces no tiene sentido la vida en sociedad. No tiene sentido, volvemos a la caverna, volvemos a la ley del más fuerte. Entonces, ese diputado está siendo imputado por gente que está tratando de salvar su pellejo y que tiene el mismo derecho y las mismas circunstancias de los que hoy están presos. Entonces, eso hay que dirimirlo en los temas judiciales, porque nosotros que tenemos este tema desde el lunes, ¿verdad? Con lo que están presos y lo que es la sociedad y lo que es el interés político de los militantes del PRM en la vida pública a nivel de sociedad, ya lo están condenando y nosotros estamos diciendo aquí que el debido proceso, ¿verdad? Una aclaración, Juan, dijiste que Gori es imputado, Gori es mencionado. Mencionado. Ahora es mencionado. Mencionado. No, reitero, está siendo imputado por los delatores y mencionado. Se puede derivar ahí. Pero lo que quiero decir es lo siguiente, veo mucha gente cebándose, no por los hechos que él cometió o no cometió, que él tendrá que dirimirlo en el escenario que se le presente. Ya hoy empezó y yo pienso que lo hizo bien. Y su escenario era ese. Y dio la cara y dio un ultimátum y dio su palabra. Ahora, la justicia que está llamada a imputarlo, presentar la prueba y condenarlo. Es la justicia. Y para él lo que hay que pedir, lo mismo que hemos pedido para los demás. Lo mismito. Lo que usted escuchó aquí de nosotros para los demás va para él. No vamos a repetir ni vamos a estar con un monotemático. Ahora, lo que yo condeno es que una institución política se constituya en un cuerpo de defensa a corruptos diciendo que aquí lo que hay es una persecución política. Evidencia que no la hay ese diputado del PRM involucrado. Ese diputado que el PRM no ha salido a defender. Ese diputado que hoy tuvo que ir a su escenario a defenderse él. Y el PRM como partido lo ha hecho bien. Se ha mantenido al margen esperando las conclusiones para ejercer su autoridad. Usted verá que si el diputado es presentado con pruebas y se demuestra, el PRM no lo va a inscribir. Tan sencillo como eso. Usted puede estar seguro que si quiere seguir siendo diputado tendrá que ir por otra fuerza partidaria. Pero no por el PRM. Pero él, al igual que los demás, tiene que estar revestido de, primero, el precepto de inocencia. ¿Verdad? La presunción de inocencia. La presunción de inocencia. Primero. Después, el debido proceso. Y después, que no sea carne de cañón político y social. Yo veo muchos periodistas aquí que se creen que son los jueces, los policías y todo lo que tiene que ver con el comportamiento humano de los demás. Que se encargan de tener unos ataques permanentes. ¿Verdad? Egrimiéndose ellos como lo que tienen esa autoridad para hacerlo. Y se le olvida que están violando principios. Muchos principios. Sobre todo el de la objetividad. Y veo al PLD y toda la gente que hace opinión pública en las redes sociales, en los medios de comunicaciones. Salvando y absorbiendo de culpabilidad y una declaratoria de inocente de sus funcionarios. Pero cuando se trata de que hay un perremeita, entonces lo condenan dentro del mismo expediente. Entonces, ahí hay un fanatismo. Y se le olvida también, se le olvida a mucha gente, a mucha gente se le está olvidando que tenemos un sistema de justicia. Que es lo que hay que preservar, no desacreditar. Porque si lo desacreditan por sus parciales, los diferentes partidos y diferentes instituciones, entonces, al final, ¿qué es lo que estamos desacreditando? La justicia. El sistema de justicia. Entonces, yo pienso que él hizo lo que tenía que hacer, que lo hizo con valentía, que lo hizo en el escenario que tenía que hacerlo. Y que ya él mismo, él mismo ha puesto su tema en las manos de los organismos correspondientes. Le toca al Ministerio Público decir si lo va a encartar. Le toca a la Cámara de Diputados decidir si le va a quitar el fuente. La inmunidad. La inmunidad parlamentaria. La inmunidad parlamentaria. Y entonces, le competen a sus abogados, ¿verdad? Asumir su defensa. Mientras tanto, yo creo que hay entuertos ahí que había que corregir con relación a su familia, que tiene una familia bien criada, tiene muchachos profesionales ahí aportándole a la sociedad, que tiene una empresa que, aunque no es del agrado de una parte de la sociedad, es una empresa legal que se constituye dentro del marco productivo del país. Y que tiene también una estructura a nivel legal que, aunque a usted no le guste, está ahí. Y es una forma de hacer vida empresarial. Yo no condeno eso. Como no condeno los riferos, como no condeno tampoco los que bregan con temas de préstamo informales. Entonces, ahora, lo que vamos a condenar es el que está robándose los fondos públicos, el que está vendiendo drogas, el que está contrabandeando, el que está vendiendo armas ilegales, el que está vendiendo medicina ahí en moca adulterada. Tú ves, eso sí son elementos condenables. Ahora, usted tiene su anteojera con algunos métodos productivos que tiene el país, como la otra gamoneda, que está regularizado en los casinos y en la banca. Eso hay que hacerlo cumplir, porque todo el que entra a una banca es porque mayor de edad toma sus propias decisiones y puede cargar con su culpa. O el que entra a un casino, que es una palabra mayor ya. Eso es la puerta del diablo, entrar a un casino. Por eso vive lleno de gente, 24 horas trabajan los casinos. Y hay un marco legal que le permite operar en esa dirección y hacer producción y crear empleo. Entonces, vamos a satanizar a los que tienen ese negocio, pero a los que nos convienen. Porque Mon Elía era el rey aquí del mundo de los juegos de azar y era un hombre donde esta sociedad se deleitaba por ir al cumpleaños del anual. Y era un hombre que tenía que hacer una agenda para las invitaciones en los actos sociales y en los actos gubernamentales para saber a cuál va y a cuál asistía y a cuál no asistía. Entonces, aquí hay una doble moral. Aquí se desvivían los periodistas por ir a la fiesta de Mon Elía, al cumpleaños de Mon Elía. Eso era, en la agenda anual, un punto que todo el mundo tenía reservado. Y todo el mundo vivía anhelando una invitación en ese sentido. O un invitado que cargara con él. Porque aquí no conocemos todos. Entonces, aquí nada más se tiene armas para los más pequeños, para los que vienen de abajo. Ahí está la condena social a priori. Yo no tengo que defender aquí a nadie. No estoy defendiendo a nadie. Como no estoy culpando tampoco a nadie. Lo que estoy diciendo es que el libre proceso tiene que aflorar. El debido proceso para uno y para el otro. Y que dentro del tema de los mencionados, el Ministerio Público tiene que investigar a todo el mundo. Ahora, desde aquí, lo que no nos podemos esgrimir es como jueces y policías de la conducta de los demás. Porque aquí hay gente que anda ahora con protagonismo y enarbolando, que son el paladín de la justicia y de lo que es el adesentamiento. Cuando él mismo es una inmoralidad. Cuando él mismo sentarse aquí. Mira, aquí hay una doble moral. Que yo he hablado con periodistas. Y que me han hablado de una persona, asquerosidades. Que me han contado cosas que saben de esa persona. Y lo entrevistan. Y le dicen, Don, ¿y cómo? ¿y cómo? Y sabiendo lo que tienen de frente. Entonces, ante los ojos míos que los tres sabemos lo que hay. El periodista, el entrevistado y yo. ¿Cómo quedan? ¿Cómo quedan? Aquí ayer, antes de ayer, un ingeniero me abordó que esa misma figura que anda ahí pregonando, di que es buen comportamiento, descubrió que le deben 75 millones a un ingeniero. Y fue a decirle que se lo puede hacer pagar y que le diera 15. Dijo, por 15 yo no me gano ahí. Pero, ¿por qué me lo dice a mí? No lo dice él. ¿Por qué no dice el nombre él? ¿Para qué? Para alquilar mi boca, de manera gratuita, creyendo que yo estoy cargado de resentimiento y de odio contra nadie. Yo no cargo eso. Yo no sé lo que es eso. Yo todos los días amanezco con una sonrisa de oreja a oreja. Cuando yo abro ese teléfono y veo que en el chat de mi familia todo el mundo habló, los hijos míos, el chat de mis cinco muchachos, todo el mundo habló, y el chat de los amigos más allegados, todo el mundo habló, ya ese mi día, se me hizo el día. Y ahí arranco con Dios en la cabeza y en la boca y mi trayectoria como un hombre decente en esta sociedad. Ese es el norte. Así es que conmigo no cuente nadie para hacerle vagabondería a nadie, ni a mi peor enemigo. El tiempo se encarga de todo y el que mal anda, mal termina, a menos que no se concilie consigo mismo con Dios y nazca un nuevo hombre. Pero aquí hay gente que no se reivindican, que la vida le da la oportunidad varias veces de reivindicarse y peor lo hacen, peor lo hacen. Y lo grande es que quieren mostrarnos esas obscenidades de su figura todos los días en los medios de comunicación. Así es que vamos a dejar la justicia que fluya. Y con este paldarazo así que le ha dado el presidente Biden, sí la tienen difícil ahora. Los detractores de el adecentamiento de la justicia independiente. ¿No es así? Bueno, eso está ahí. Gori dio en la diana, fue a su escenario, que es la Cámara de Diputados, y ahora entonces corresponde al Ministerio Público si lo imputa o lo encarta. De lo contrario, él es mencionado en un proyecto. En un proceso que se está debatiendo. Por lo tanto, la Asociación de Banca, que ha dicho que de los encartados le quitaron dinero, y que de la del senador Antonio Cruz nadie le tocaba nada. Entonces, hay muchas cosas que vamos a ver. Por lo tanto, ya él cumplió como diputado ponerse a disposición, mire, esto es así, y la Cámara de Diputados lo escuchó. Entonces, hasta tanto la Cámara no reciba nada, no puede decidir si despoja o no de la inmunidad parlamentaria. Lo primero que tiene es pedirlo el Ministerio Público. Exactamente. Eso es lo primero. Es un procedimiento que tiene que hacer el Ministerio Público de encartarlo y pedirle a su organismo, en este caso a la Cámara de Diputados, quitarle la inmunidad parlamentaria para ser sometido a un proceso civil. ¿Es así? Sí, la tiene difícil el Ministerio Público y los delatores, porque a todo esto nosotros hemos dicho, y que hemos traído los interrogatorios aquí, que son cosas graves, que era una orgía lo que había de dinero, y una orgía de corrupción. Ahora, siempre hemos dicho, y lo dijimos ayer mismo, que todo eso tenían que demostrarlo, que por eso en los interrogatorios es, explíquenos las rutas que usted tomaba, explíquenos quién los recibió, porque ahí se deprende una cadena de investigación, buscar las diferentes cámaras, ¿verdad? Buscar los diferentes... Los retiros. ...retiros, buscar las personalidades que tuvieron contacto visual con eso, y seguir interrogando y llevarlo ahí. Usted vio, sí, entonces se corrobora lo que el delator denunció. Entonces, con relación a este diputado, es lo mismo que exigimos, que lo que dijo Mimilo, lo que dijo Crisótomo, lo que dijo Ureña, sea corroborado. Ok, entonces, porque hay una inconclusión ahí. Porque Mimilo dice que cuando le tocaba Crisótomo, Crisótomo le entregaba. Pero no dice cómo le entregaba el diputado. No lo dice, es la verdad. Entonces, él tiene que concluir en cómo le entregaba, a través de quién, y por ahí el Ministerio Público. Y si el Ministerio Público pudo comprobar que en efecto ese diputado está involucrado, tremendo papelazo hizo. Tremendo papelazo, porque el chin de respeto que le pueda tener algún seguidor allegado y su familia se lo va a perder, como se lo perdió al que anda por ahí, la sociedad, que es un muerto andando, que es un tipo que se dejó coger miedo en vida, en vida, y anda ahí que enarbolando que tiene una pulcritud. Pero de dónde, de dónde, mi querido sátrapa, de dónde. Bendiciones, señores. Vamos una pausa. Cuando retornemos, vamos a hablar con todos ustedes a través del hilo telefónico. El ronquito está malito de la gripe, el ronquito soberano. Recuerde que Agua Diva es el agua inspirada de la frescura, la pureza del manantial, y que es procesada por la procesadora y embotelladora de agua dominicana, Santiago Los Caballeros, para la 14 provincia del Cibao. Allí está el presidente de la República y su comitiva bebiendo agua hielo diva, calidad incomparable. No se mueva de ahí, que nosotros somos soberanía popular.